Hola, estoy en Bérgedo Chene, Chene quiere decir lindo Estoy acá en Bérgedo con un fondo musical Así que quería aprovechar para presentarte esta ciudad tan hermosa Mira, mira esas construcciones Una señora muy amable Del año 1600 más o menos, mira que hermoso Mira esas ventanitas, como siempre te digo Estas construcciones increíbles Con esta madera de roble Que pueden sujetar todas estas paredes Y casi ni se pintan Acá te ayuda mucho la lluvia y todo eso Y fíjate, esta tienda por ejemplo Casi no tiene base Son pocas las columnas que hay Mira, ves Y bueno, este es un pueblo donde ya hay muy poca gente Y nos está alegrando unos turcos Que es raro también verlos Y date cuenta, todo está en la calle Nadie roba nada, nadie se lleva a nada Confianza total Por donde tú caminas están zapatos Maquillaje, todo está afuera Mira acá las maletas Así que vamos a ver Este bello pueblo Y como te digo Pocas veces ves gente pidiendo plata Para todo eso Pero estos se están alegrando Con la bamba Soy capitán Soy capitán Soy capitán Bamba, bamba Oh, fíjense Bueno Bergedorf Si vienes Acuérdate que está más o menos a unos 15 minutos de Hamburgo Vienes por Berlín Hattor Y Esta es la ciudad tan linda Pequeñita Tienes todo Tiendas Florerías Restaurantes Cafeterías Es hermoso en realidad Por eso que te lo muestro Ahorita estamos en primavera Estamos en abril Y La gente puede tomarse un café Porque si vienes acá En invierno No sabes lo que es Es Eladísimo Yo he estado No puedes ni caminar Te duré en los huesos Todo Pero esta es la mejor época Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Hasta octubre Puedes venir Mira esas flores Hermosas Yo vivo enamorada De las flores Mira Qué bellas Campanillas Hermosas Preciosas Todas son Lindas Yo pensé que Holanda Era el lugar de las flores Pero acá es este lugar Tan bello Con unas flores Tan preciosas Bueno Me despido Acá hay unas Bellezas Mira eso Y ves toda la mercadería Todo está afuera Nadie toca nada Nadie se lleva nada Y mira esto Y mira esto Es maravilloso Esta combinación De colores Me encanta Morado Con Amarillo Bueno Con esto me despido Espero que te suscribas Espero que lo compartas Mira eso Acá también La jardinería Es una obra de arte Es una profesión Mira Qué hermoso Pon manito arriba Me encanta Que me escriban Que me digan Que les gustan Mis videos Lo hago con mucho cariño Cada vez que me paseo Me acuerdo de ti Y digo Uy Te puede gustar Este video Ok Me despido Como siempre Con un Ajo Fidarsen